¿Qué están esperando ahora? ¿Pero qué? ¿Qué te está tomando aquí en esta noche? No sé qué pasa, ve en esta cita No sé qué pasa, no puede entender Estoy a punto de morir de ser Porque no hay problema, vos para tomar Díganes que, quiero ser muy bien Quiero saber hoy Se ha tomado todo el vino, papá Se ha tomado todo el vino, papá Vamos, toros Se ha tomado todo el vino, papá No se digna de que eres visible Fuerte no puedo, ya te maricen Esta llora parece un desierto Y si imagino no podemos focar Déjame que es solo que no sale Que ha tomado acto del vino, japon 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 De lo que pasa en esta ciudad ¿Verdad? 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 No se que pasa, eres la ciudad Y no se que pasa, no puedes entender Estoy a punto de morir de ser Porque eres un par, un par ajo mal Díame que eres tu luz Y no sale hoy Que ha tomado acto del vino, japon Que ha tomado acto del vino, japon Que ha tomado acto del vino, japon Que ha tomado acto del vino, japon